Y la segunda parte del programa de hoy la vamos a dedicar a nuestro archivo audiovisual. Si la semana pasada resultó un éxito el vídeo, la actuación de Paqui Emanuel en la peña la bulería, hoy queremos poner como guinda al pastel una actuación de Luis el Zambo, pero eso será al final del programa de hoy. Ahora nos vamos a dedicar un poco más a enfocar a la actualidad, la actualidad de Maloco Soto, este cantador del barrio de Santiago que acaba de sacar al mercado un nuevo single que se llama Bulerías de Coral. Cierto es que no es una bulería clásica como normalmente se ha cantado Jerez, un poquito de compay, el estilo de Maloco, que es un estilo propio de esta nueva generación del barrio de Santiago como los que han ido naciendo después de Diego Carrasco, que han seguido esa escuela, también de Sorderita, Navajita, Plateá, y esos referentes del nuevo flamenco, como en su día se le llamó a este estilo. Vamos a escuchar entonces a Maloco en Bulerías de Coral, una producción de Ané Carrasco, producción musical de Ané Carrasco, que también cuenta con el sello discográfico de La Casa Limón, un productor y un músico de prestigio internacional, siempre con Alejandro Sán y otros tantos. Y también cuenta con la voz de Lela Soto y con la palma, la percusión de Juan Grande. Así que vamos a disfrutar del metal de Maloco Soto. Tus labios y los míos se unirán, en un eterno beso de coral, ya nunca más nos van a separar, somos dos almas libres y un solo destino. Y volaremos sobre el ancho mar, como gaviota blanca niña al bailar, y pasar a la vida tan fugaz, somos dos corazones y un solo camino. Si no me entiendo ni yo, como quieres comprender a este pobre corazón, que no me deja de querer, que pena, ella llorando por él y el que se muere por ella. Tus labios y los míos se unirán, en un eterno beso de coral, ya nunca más nos van a separar, somos dos almas libres y un solo destino. Y volaremos sobre el ancho mar, como gaviota blanca niña al bailar, y pasar a la vida tan fugaz, somos dos corazones y un solo camino. Señor guía, me lo paso una vez más, ayúdame en este oscuro caminar, ayúdame a levantarme, que vengo tambaleando, tambaleando. Qué pena, qué pena, ella llorando por él y el que se muere por ella. Tus labios y los míos se unirán, en un eterno beso de coral, ya nunca más nos van a separar, somos dos almas libres y un solo destino. Y volaremos sobre el ancho mar, como gaviota blanca niña al bailar, y pasar a la vida tan fugaz, somos dos corazones y un solo camino. Tus labios y los míos se unirán, en un eterno beso de coral, ya nunca más nos van a separar, somos dos almas libres y un solo destino. Y volaremos sobre el ancho mar, como gaviota blanca niña al bailar, y pasar a la vida tan fugaz, somos dos corazones y un solo camino. Y del barrio de Santiago vamos a pasar al barrio de La Plazuela y nos vamos a trasladar hasta el verano del año 2019 para disfrutar de una actuación por bulerías de Tomás Rubici, este representante de la casa de cantadora de La Plazuela, de los Rubici, imparentado con los agujetas, con los chalaos, y que desde luego yo personalmente tengo que decir siempre que apuesto muchísimo por Tomás. Él estuvo representando al Centro Cultural Flamenco, don Antonio Chacón, dentro de los Viernes Flamencos, con el Alcázar de Jerez. Unos viernes flamencos que esperamos que este año se puedan celebrar con cierta normalidad. El año pasado se hizo ahí una especie de encuentro en los claustros, pero la verdad que echamos de menos el Alcázar, porque además es más grande y se vive un ambiente un poco más popular. Como decíamos, Tomás Rubici, un cantador de corte clásico, que domina extraordinariamente los estilos como la soleada, La Sigrilla, Los Fandangos, Martinete, La Malagueña... Es un cantador largo. Lo que ocurre es que es cierto que quizá ha empezado un poco tarde su carrera profesional y se ha enfocado un poco más tarde de lo habitual. No ha sido el joven que ha cantado en Las Peñas, sino que con cierta madurez ya ha dado ese salto. Y los aficionados lo agradecemos, porque como decimos, bajo mi punto de vista tiene muchísimo que aportar, tiene muchísima personalidad en la voz, y como no, pues defiende una de las sagas más ilustres del cante de Jerez, como son los Rubici. Estuvo junto a su primo Domingo Rubici, a la guitarra, y también las palmas de Alida la Tota y también su primo José Rubici. Su cante, como decíamos, va desde la tradición de la casa, de la casa Rubici, esos cantes de la familia, y también un referente importante para él es Camarón de la Isla. Vamos a quedarnos con Tomás Rubici. ¡Suscríbete al canal! Le, le, le. Lelele, lelele, lelelele. Ya venía una ría Ya venía una ría De pimiento y tomate Y sandía colorado Niña Morales De Morales Tú te casaste con aquel viejo Y arrasca aquí y te me pongo Y arrasca aquí y te me pongo ¡Venía! 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 No me gustan las rubias Porque nos habían besado Me gusta una morena Porque de su boca sabe Beso que me quita la pena Ya, 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 ya No me la vasito, nene, nene, tome todo para que vaya, no vaya andando, para que vaya, me voy a comprar. Y no la tome, y no la tomará usted conmigo, y tómala usted con su mare, que la que merecía al castillo, que tu mare no quiere que yo vaya andando rarao, la gallinita en mi cana. Preguntarte siquiera, preguntarte siquiera, a los motivos que te he dado, para que tu a mí no me quiera. Oh, 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 oh. Bingo. A eso la bingo. Rullo de la noche Salió el tío del verano Rullo de la noche Rullo de la noche Rullo de la noche Mi novia me daba a mí Y agua en un cantarito nuevo Y agua en un cantarito nuevo El cantarito pues se rompió Y el agua cayó por suelo Si no te vienes conmigo Hazte cuenta que has cobrado Que en el cielo un enemigo Porque yo no le he visto dinero Porque yo no le he visto dinero Porque yo no le he visto dinero Pero tengo yo un miato móvil Que la paseo cada vez que puedo Pobre de la burra la carga que he llevado Pobre de la burra no fue con ella Yo ma' voy pa' acá Ay que periquito que te he pegado Pongo mirando al mar Y una le he leído otra va Y una le he leído otra va Y una le he leído otra va para terminar el programa de hoy queremos escuchar el cante la maestría de luis fernández soto el zambos luis el zambos estuvo en una de las programaciones del otoño flamenco de la peña tío jose de paula contando con la guitarra de miguel salado y vamos a disfrutar de cómo se respira cómo se respiraba porque ahora mismo está todo muy parado pero sí cómo se respiraba esos encuentros tan tan cercanos entre artistas y públicos sobre todo en esta peña de la calle la merced que cada cada otoño mes de octubre y noviembre en octubre con los recitales en noviembre pasa al curso de enseñanza de cante pues se vive en momentos mágicos como como es el caso del que vamos a disfrutar ahora gracias como no a joaquín rodríguez gran aficionado gran amigo y también pues que tiene una filmoteca importante tiene una videoteca importante en su casa y ha querido cedernos estas imágenes grabadas por él mismo y tantísimas que tiene algún día pues tendremos que hablar un poco de lo que tiene joaquín en su casa como otros tantos videoaficionados de nuestra tierra y que no ha de perderse bajo ningún concepto porque son verdaderas reliquias de los hondos así que vamos a disfrutar como decimos del de luis yo siempre lo he dicho luis el sabio porque este lo que sabe y de lo que siempre ha aportado al cante de jerez una verdadera joya para despedir el programa de hoy así que familia gracias por seguirnos y hasta la próxima semana nos quedamos con luis fernández el zamba y Eso es bien, ¡hoy! ¡Ahora, hasta la noche! ¡Ahora, sigue mío! 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 Hay que tomar ahí todo tu cuerpo Hoy el tiempecito que fue que yo 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 Hoy el tiempecito que fue que yo